Bueno, la plaza se va a seguir fortaleciéndose, pero lo que nosotros anhelamos es que el modelo plaza de la salud se convierta en un subsistema de salud, que pueda expandirse, que pueda tener centros satélites, por cierto en tres meses vamos a inaugurar el primero, en Santo Domingo Este. Y además que este hospital siga siendo el referente en medicina de trasplante de órganos, ya que eso es un procedimiento en el cual nosotros hemos desarrollado de manera exitosa y pioneros en la República Dominicana, tanto en corazón, hígado, médula ósea. Y yo creo que la plaza de la salud debe convertirse en una solución integral a las necesidades de salud de un segmento de la población, que nosotros siempre hemos identificado como la clase trabajadora. ¿Es el segmento A? Del sector formal. O sea, todo aquel chofer, celador, que trabaja en una compañía, personas que quizás se les hace muy costoso ir, a pesar de que tiene su cobertura, a un hospital privado, porque normalmente los costos adicionales los convierten en imparables. Entonces nosotros queremos darle solución a eso. Son las respuestas. ¿Cuántos pacientes se tienen aquí anualmente? Hay 180 mil más o menos. Son bastantes. Y la mayoría de ellos como ambulatorios, porque el hospital lo que tiene son 260 camas. Pero en lo que es procedimientos, servicios ambulatorios, diagnósticos, es el fuerte del hospital. Nosotros aspiramos a tener una red de servicios, plaza de la salud, que tenga desde la medicina primaria, o sea, la medicina familiar, hasta la medicina complejizada. Para que el ciudadano pueda tener la oferta completa de servicios en una sola filosofía, un solo modelo de gestión. Con un récord médico único electrónico que nos permite a nosotros poder garantizar la información de los pacientes. Gracias.